qué tal amigos comenzando esta semana esta jornada buenas tardes buenas tardes y empecemos jugamos con las rutas quieres preguntar desde casa pues bien solamente concéntrate y cuando yo saque la runa te voy a decir un sí y un no empezamos en el lado moroso aries cómo le va una pregunta por favor es un sí pero salió nietz de pie cuidado dice en el lado amoroso una persona desde estrigueña tratará en lo posible de disminuirte o hacerte sufrir estarás amarrada de pies y manos y desgraciadamente cuando sale nietz me veo obligada a sacar otra runa porque es una nietz es una una cruz de cristo muy dolorosa y sobre todo veo que a rat el viaje a partir del miércoles o jueves la situación comienza a levantar un poco para ti tu autoestima y sobre todo tus valores pero igual cuídate de esta persona no a la violencia vamos con tauro tauro hazme una pregunta un sí y uno es un sí claramente es el inicio pero habla de dos personas que están saliendo habla de un matrimonio que está mejorando y también habla de una buena relación que tiene un al menos un florecer hay una oportunidad para ti tauro géminis una preguntita ya la hizo un salió sobelo la suerte el primer as de oros así que prepárate no tengo nada más que decirte porque así la puerta del edén las frutas bendita por dios vas a comer su manzana con tu pareja no la del pecado sino una manzana llena de buenas buenas bendiciones para ti cáncer hazme una pregunta cáncer manas está de pie dice habla sobre todo manas de todo lo que tiene que ver con el lado maternal habla con de los hijos habla de la familia y habla de todo lo bueno que viene en camino también tu presencia mírate el espejo cáncer ahorita estás todo lleno de arrugas cansado pero la esta semana en especial vas a brillar por tu hermosura prepárate leo una preguntita leo listo leo todo mundo te quiere leo sale mira la runa del amor de la amistad de la ayuda milagrosa es un as de oros donde leo prácticamente yo no tengo nada más que decirte que serás todo lo que tú desees dios te lo hará vamos con virgo una pregunta es un no salió berrana tú dirás amatista todo me sale mal tú siempre me dices cosas feas pero qué quieres que haga no soy yo sale berrana de cabeza de pie es crecimiento de cabeza es todo lo contrario entonces tienes que tener cuidado porque si estás yendo mal económicamente no me preocupas me preocupas emocionalmente porque tienes alguien acá atravesado que te está haciendo mucho daño libra una preguntita vas a salir embarazada o vas a tu caballero a no tener noticias si te metiste con una chivola que no se está cuidando pues aguántate sale ger la cosecha siempre habla de crecimiento en la familia y sobre todo para las que no pueden salir en cinta y están en tratamiento embarazo escorpio una pregunta concéntrate 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 esta semana si se te va a dar el milagro te acordarás de mi nombre y te veo en el altar pero veo amor limpio puro y verdadero da la transformación un as de oros dos días o dos semanas para tu transformación sagitario una pregunta sagitario vamos listo no tenga miedo sagitario no pregunte tonterías tampoco sale y la evolución una hermosa runa que abra sobre todo con una persona no evoluciona en economía sino evoluciona moral psicológicamente la madurez ha llegado a tu vida y sobre todo tomas de buenas decisiones capricornio vamos a ver capricornio una pregunta ed sale de cabeza el yo interior pasando por malos momentos algunas penas y algunos disturbios pero provocado muchas veces por tu propia no sé si de repente tu mala decisión al tomarla acuario qué está pasando con estos dos signos tira el guerrero es un no está de cabeza estás débil tu salud no me agrada tu salud no está bien y desde que te operaste o piensas hacerte encima otras cosas más deja tu cuerpo en sí porque te puedes quedar ahí tira el guerrero está debilitándose pero tiene que ver mucho por envidia también o cuidado con familiares cercanos a tu casa vamos con piscis una pregunta es un no ansur no hay señales hay señales de reconciliación no me quiere ahorita o quiere verme no no friegues piscis por favor bien me retiro mi informe de esta lectura bueno si quieres una lectura privada ya estoy ya media cruzaco si quieres informe de una lectura al 996288415 muchas gracias y gracias siempre por compartir también los horóscopos un beso